La situación es la siguiente, es algo que ha venido con el invierno inclemente, se rompió el jarillón del río Banadías, que inundó el Caño Tigre y posteriormente pasó a inundar directamente las aguas del río Banadías, el centro poblado de Puerto Nariño. En este momento la situación es que todo el pueblo estaba inundado, la escuela, el parque central, las personas tuvieron el agua casi a dos metros de altura, donde perdieron prácticamente todos los enseres. En dos años hemos tenido siete inundaciones y es porque no tenemos una obra de mitigación que realmente sea estructural, una obra que solucione este inconveniente que tenemos y es el reforzamiento de este jarillón, porque necesitamos hacerle un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para que solucionen de una vez por todas se aprueben los recursos para un proyecto que hay para reforzar este jarillón que hoy está afectando a más de 300 familias en todo este sector donde las personas están perdiendo sus enseres, sus alimentos, sus animales, están perdiendo sus tierras, sus cultivos de pan coger. Año tras año son dos, tres inundaciones que tiene este centro poblado de Puerto Nariño. Diputado, ¿Zaravena se encuentra incomunicado por esta vía hacia la capital de Arauca, Arauquito? El paso está restringido porque hay unos sectores de bancada de Río Banadías llegando al puente Banadías y en el Caño Tigre la bancada se está cayendo y está el paso restringido. ¿Cuál sería la solución, diputado? ¿En este momento hay comunidad trabajando allí para poder tapar este boquete? En este momento la comunidad está trabajando, yo hoy quiero reconocer el trabajo que hace la comunidad, un trabajo muy bonito, un trabajo con mucho esfuerzo porque son más o menos 400 metros de jarillón que hay que recomponer, que hay que reconstruir. Se está haciendo un trabajo con costales, con costales, con llenado de arena, con una maquinaria que está ahí tratando de apoyar al trabajo a las comunidades, se está sacando una olla comunitaria para estas 100, 150 personas que están trabajando todos los días, pero esto es algo temporal, se va a recubrir posteriormente este jarillón con un eje de textil para darle impermeabilidad y para que el río nuevamente no se lo lleve. Pero aquí lo que necesitamos es hacerle un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y es que Arauca necesita que realmente los recursos que salen de regalías lleguen a solucionar problemáticas estructurales definitivas, porque nosotros en el departamento de Arauca tenemos un gran potencial en regalías, pero aquí los recursos pareciera que no llegarán. También hacerle un llamado a PAREX, que es una industria petrolera que ahí en ese sector tienen unas plataformas, se han encontrado unos yacimientos de petróleo y que con estos yacimientos puedan de una vez por todas con estos recursos aportar soluciones definitivas para que Puerto Nariño y su gente, la comunidad, hoy no estén pasando penumbras y estén teniendo que a las dos de la mañana estar tirando pólvora porque el río, para despertar a los vecinos porque el río se le está metiendo. Aquí necesitamos soluciones concretas y que los actores que están en este sector, pues por favor se comprometan. Hoy le agradezco a la gobernación de Arauca por haber tenido la voluntad de haber llegado a las comunidades, a la alcaldía de Saravena por haber llegado a las comunidades, pero aquí necesitamos es que entre todos nos unamos para que los recursos lleguen a dar estas soluciones definitivas estructurales en cuanto a protección, no solamente de municipios de Saravena, sino de otros sectores. Aquí en Arauca también está la problemática muy grave, en TAME también. Entonces eso es lo que estamos necesitando hoy en día.